No hay ninguna fruta que sea más saludable que otra. Todas son saludables. Sí que debemos tener en cuenta que puede haber frutas que tengan un mayor valor energético o una mayor presencia de azúcares, pero todas las frutas son saludables. Valencia es una joya. Pienso que los mismos valencianos no han pillado todavía la joya que es. Durante muchos años pensaba que lo máximo que puede pasar a un cocinero no era llegar a uno, dos o tres estrellas mexilín, sino de tener un restaurante al lado del Mediterráneo. Los cítricos siempre me gustaban, porque para mí en Alemania, sobre todo las mandarinas, eran símbolos de Navidad. Y la bala me chiflaba. Porque, claro, ahí usas esos productos y no sabes ni cómo crecen. Si es un árbol, si es un abusto. Y cuando llego aquí y veo las mandarinas, de repente lo ves y digo, uh... Es que, desgraciadamente, muchas cosas las consumimos sin tenerla en forma, el contexto. La fruta es uno de los alimentos imprescindibles en nuestra alimentación. Nos proporciona fibra, vitaminas, minerales, antioxidantes... y, al mismo tiempo, un valor energético bajo. Es algo que debemos incluir en nuestro día a día de nuestra alimentación. Para mí, los cítricos sirven para absolutamente todo. Para carne, para pescado, para verdura. Tanta alegría que sirven para todo. Los cítricos van fenomenal aquí, porque el clima es bastante único. Y, sinceramente, me parece una pena que solamente se plantan las naranjas y las mandarinas. Que hay miles y miles de cítricos. Es recomendable, los cítricos, no retirar por completo la parte blanca. Ya que esa parte blanca es fibra. Si la retiramos por completo, pues estamos eliminando fibra, que es útil para nuestro organismo. Yo soy un cocinero que siempre busca productos nuevos y Cristina y Jesús ofrecen productos diferentes de cítricos y, obviamente, eso me atrae. Y cuando lo veo y cuando lo pruebo, entonces digo, ¡ay, encantado! Yo he andado de la mano de mi padre por aquí, escuchándole siempre contar cómo había sido el inicio de esta producción, que en principio había sido duro, pero muy ilusionante. Y, por tanto, decidimos que valía la pena sacar esto adelante. Lo consideramos en nuestras respectivas familias, porque en realidad es un riesgo y nosotros no solo no estamos ganando dinero con esto, sino que muchas veces tenemos que invertir para mantener esto. A la hora de comprar fruta lo importante es que sea de temporada y local. Esas frutas van a ser las que tengan un valor nutricional más alto y unas cualidades organolépticas mejores. Las naranjas son una fruta de invierno. Entonces, cuando estamos comiendo naranjas en verano, es porque vienen del otro hemisferio sur. Seguramente vienen de Sudáfrica o vienen de la parte de Sudamérica. Y estas son las que tienen una huella de carbono mucho más elevada. Pienso que deberíamos dar clases en los colegios ya para los niños, para que aprendan lo que es calidad. Para que no sean comida fácil para las multinacionales. Es muy importante pensar también dónde la compramos. Vamos a un comercio de proximidad, seguramente le podremos preguntar a la persona que nos está atendiendo de dónde viene esta naranja y seguramente esta persona nos podrá contestar. En general la fruta y en particular algunos cultivos como los cítricos consumen una gran cantidad de agua. De hecho, los cítricos se llevan el 70% del agua agrícola. Así que la primera precaución con las frutas es en origen la cantidad de agua que usamos. Minimizarla, optimizarla, son claves a la hora de generar fruta. El control del tema del agua, que es un bien muy preciado y limitado. Estamos trabajando con tecnología para ver realmente lo que en el suelo existe de humedad, de reserva de agua. Intentamos ajustar el consumo del agua al máximo a las necesidades de la planta para no desperdiciar ni una gota de agua. Tenemos que aprender a apreciar una fruta más natural que pasa por no ser tan perfecta y por tener a veces algún síntoma de esos otros animales con los que tienen muchas veces que convivir. Ponemos tanto énfasis en su aspecto que queremos que no tengan el más mínimo gusano, mosca, huella, de tal forma que abusamos con frecuencia de plaguicidas y todo tipo de químicos para mantener a raya a las plagas y a los insectos. Nuestro objetivo final es mantener la calidad como defensa primordial del producto. Son prácticas más costosas, pero estás conservando, utilizando los menos recursos posibles y utilizando los menos productos químicos posibles en el cultivo de la explotación. La clave está en el consumidor y el consumidor tiene la posibilidad de comprar una naranja cualquiera o comprar una naranja que está producida y cuidada desde el principio hasta que llega a su mesa con la cabeza, pero sobre todo con el corazón.